Éramos de un barrio, un barrio popular, entonces en los barrios populares hay mucha gente... ¿Cómo se llama ese barrio? San Pancho. San Pancho. San Fresquito, pero le dices San Pancho, ¿no? Yo soy de la hacienda de La Raldeña, un barrio también, ¿verdad? Entonces, y en este barrio pues era tranquilo, pero pues en aquella época era andar en la tierra, corriendo de niño, jugando, haciendo desmadres, robando elotes en los campos y cosas así. ¿Tú qué hacías, güey? Matando lagartijas. Fuiste a la escuela, ¿hasta qué año fuiste a la escuela? Mataba a las lagartijas y nos las comíamos, güey. ¿Nunca has comido lagartijas, sabe, güey? No, 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 güey. Mira, una vez, güey, mató una lagartija, güey. Güey, tenía curiosidad, güey. La puse en el asador, güey, junto con un grillo. Vaya, ¿qué tal? Bueno, un taquito de grillo. Ah, bueno, que yo sí comí. A lo mejor por eso uno quedó medio raro, güey. A propósito, saludos a mi compadre Bonche para la Verga. No, güey, ¿cómo se llama? Que por cierto, acaba de tocar, ¿eh? Acaba de tocar, el sábado pasa una actividad con una banda muy buena, Dawn Arc, que está aquí, ¿sabes qué? No, sí, este güey andando en chinga, lo tuvimos aquí en PlaticandoCon también. Una chingonada. Y dime, compadre, entonces, tu niñez, güey, media violenta de repente. Pues sí, 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 sí. Los barrios populares en México en los ochintas. Eran chingazos. En los barrios populares hay todo. Entonces, crecer en un barrio es ganarse el respeto, es tener amigos, es de todo, ¿no? Era como tipo pandillita, ¿no? Los grupitos ahí. Sí, sí, había grupos, exactamente. A mí más madrearon barrios. Por ejemplo, en mi barrio, pues éramos bastantes, ¿no? Entonces, este, el nombre de la banda, así del grupo de todo, porque se llamaban Los Ramones. Los Ramones, o sea, se influenciaba por la banda de Pong. Eran medios ponquetes. Eran muy rockeros ponquetes, exactamente. Y el día, todos teníamos fiesta el Día del Ramón. Esto estás hablando en los ochentas. Correctamente. Príncipe de los ochentas, ¿verdad?